San Perinas y San Perinas ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! Un beso a todos y un abrazo de corazón ¡Y felices fiestas! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! Yo, como las he vivido toda mi vida a tope, es que me encanta la fiesta y a la juventud la admiro, porque juventud, divino tesoro, es lo mejor que hay. Y yo he sido muy feliz durante fiestas y me alegro cuando los veo a ellos, porque es que disfruto también de la fiesta. Pues bueno, yo creo que se vive sobre todo con intensidad y luego, como siempre, hay que poner ese punto de felicidad y ese grano de arena para poder hacer del programa de fiestas que se ha preparado con la comisión de fiestas y colaboradores y participadores, pues bueno, lo mejor posible y que sea grado de todos, ¿no? Pero yo creo, bueno, se viven momentos felices y luego, pues ese respeto que habrá que tener entre unos y otros, como pasa en todos. Ahora se ve bien, ahora se ve bien. ¡Viva Santo! Gracias a vosotros por estar aquí un año más y bueno, pasarlo y sobre todo, pues desde este momento, pues invitar a todos que nos estén escuchando y quieran, pues a pasar estos días con otros en convivencia, como no puede ser de otra manera. Yo creo que hospitalidad no le faltará por el pueblo de San Pedro. Yo creo que es muy bien, la gente es muy participativa, somos los primeros de aquí de la comarca que hacemos las primeras fiestas de agosto, entonces esperamos que nos vengan mucha gente de todos los pueblos de la renovada. Pasarlo muy bien y, pues como todos los años, estar con los amigos súper bien de fiesta. El desfile de carrozas, discoteca y también por la noche, pues vamos a las ferias. A tope, a darlo todo y a disfrutar, pero todos los días, un montón. Pues invitamos a todo el mundo que venga, que se lo van a pasar genial, vamos a acoger a todo el mundo y de verdad que os lo vais a pasar muy bien. Estás con tus amigos, con familiares disfrutando, haciendo lo que más te gusta, con un montón de actos. El ambiente familiar, no conocemos a mucha gente como si la conociéramos de toda la vida. Que se las recomendamos a todo el mundo. Las fiestas de Sampel son un desfase. O sea, vienes aquí y si te vas pronto a la casma, lo peor que has podido hacer. Es la primera vez que vengo y son la hostia y no han empezado todavía. Venimos porque son las mejores. Que vengan, que son las mejores fiestas que hay y ha pasárselo bien. Esos. ¡Viva la Sampel! 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 ¡Gracias!